Bueno, Día Nacional del Tango es 11 de diciembre. Me imagino, Alejo, que hay actividades como para invitarnos. Te imaginas muy bien, pero vamos a recordar a la gente que este Día Nacional del Tango fue instituido allá por 1977 y tiene directa relación con dos grandes figuras de nuestro tango. Por un lado, el nacimiento hace 125 años, allá por 1890, de Carlos Gardel, que interesa en pantalla, y también por el violinista y director de orquesta, Julio De Caro. Pero hablábamos de actividades, comencemos por el sur. En Ushuaia habrá una milonga de la cultura en el Paseo del Fuego, con entrada libre y gratuita a partir de las 22 horas. Bariloche también va a tener múltiples actividades que van a comenzar en el Centro Cívico a partir de las 18.30 con clases de tango y luego habrá distintas presentaciones con una gran milonga popular de 21 a 23 horas. Comodoro Rivadavia, para seguir en el sur, va a presentar a partir de las 15 horas en la Plaza Carlos Gardel a distintas agrupaciones tangueras. Claro, está con entrada gratuita. Nos vamos para el norte, en Tucumán. Va a haber a partir de las 18 distintas actividades que también van a iniciarse con clases gratuitas para luego dejarle lugar a una gran milonga en la Plaza Independencia de la capital de Tucumán. Y si hablamos de Capital Federal, va a haber cantidad de actividades. Destacamos a las 19 la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Va a inaugurar el Paseo Peatonal Astor Piazzolla en Diagonal Norte entre Cerrito y Libertad bajo la dirección de Raúl Garello y Juan Carlos Cuachi. A las 19 en Humberto Primi Defensa, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Barcarce dirigida por Néstor Marconi va a hacer una presentación. A las 20 horas en la Confitería Ideal, también con entrada libre y gratuita, se va a presentar el dúo Mainetti-Angeleri. A las 21 en Celta Bar con entrada libre también, la Orquesta del Tango de la Una. Y algo que me parece muy atractivo para compartir tiene que ver con otra de las actividades que lo volvieron famoso, si se quiere, a Carlos Gardel, que fue el sello que dejó en el cine mundial cuando a partir de mediados de 1930 le llega a su lugar en Hollywood y además hizo y protagonizó varias películas emblemáticas. Bueno, el Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken va a estar presentando cuatro de esos clásicos y un documental sobre la vida de Carlos Gardel con entrada libre y gratuita hoy viernes a las 18, el día que me quieras. Mañana sábado a las 18, el Tango en Broadway y a las 20 horas Tango Bar y así van a seguir las presentaciones hasta el domingo 20, repito, en el Museo del Cine con entrada gratuita.